muy buenas todos plantitas del señor que tal están aquí estamos de regreso una vez más en plantas contra zombies 2 y bueno antes de comenzar con este vídeo quería mandarle un saludote muy especial a las siguientes personas que bueno sería juan de gamer masi serial y pepe el toro y bueno por aquí en pantalla aparecerán sus nombres y pues les mando un saludote porque estas personas apoyaron al canal pues haciendo un pequeño donativo el otro día que hice un estreno más bien dicho el sábado hice un estreno y bueno pues donaron por aquí en el super chat no así que bueno muchas gracias por apoyarme a seguirles trayendo contenido de calidad y también a comprarme nuevas plantitas por aquí para tener más contenido y más épicos vídeos que bueno pues más aparte pepe el toro me donó la cantidad pues suficiente para comprarme este una plantita o dos plantitas del señor pero bueno todavía eso lo estamos viendo lo estamos platicando pues para ver cuáles plantitas me compro creo que la calabaza iluminada sería bastante genial porque bueno pues me llama mucho la atención esa planta pero de aquí hasta que salga y pues en esta semana de todas maneras voy a ver si me compro otra plantita así que déjenme aquí abajo en los comentarios cuál les gustaría ver aquí en el canal y bueno ahora sí después de este intro vamos a comenzar con la epicidad porque bueno hoy hoy tengo ganas de jugar con las plantitas que me dicen ustedes macoto ya no has utilizado el lanzaguisantes eléctrico macoto ya no utilizas el arándano eléctrico macoto ya no utilizas la colipoder y así hay varios vídeos más nicho en cada vídeo no falta alguien que me dice algo así me dice macoto ya casi casi no ocupas la manzana mortero ocupa la manzana mortero yo supongo que son sus plantas favoritas y por eso me las piden tanto no así que bueno pues vamos a ver no sé si pasarme aventura no creo que aventura no porque pues por aquí no puedo utilizar las plantas a veces las que yo quiero siempre me me ponen que defienda con las plantas con las plantas que me dan así que bueno vamos a utilizar mejor las misiones de insania que no las he hecho hoy para nada así que bueno vamos a jugar con aquí a también me hace falta pasarme la misión de del hongo seguramente mañana ese sea el vídeo y pues vamos a ver vamos a jugar insania así que ya les hice un pequeño spoiler en mañana vídeo probando el hongo y jugando con él no así que bueno se viene por aquí el primer nivel de insania y pues siempre me dicen macoto ya no utilizas el lanzaguisantes eléctrico antes era tu favorito la verdad es que si el lanzaguisantes eléctrico era mi favorito porque después llegó el arándano eléctrico y sinceramente creo que lo desbanco un poquito aunque ambas plantas me gustan un montón pero el arándano eléctrico me ha traído más alegrías sinceramente así que bueno no es cierto lanzaguisantes yo yo te quiero también así que bueno es que se pone triste lo veo en su carita que está sacando una lágrima bueno a ver vamos a poner que me dejo de tonterías y vamos a poner por aquí la imitadora también el florecimiento dorado que esas no pueden faltar pues para tener solecitos por aquí también el lirio poderoso para tener ultis digamos la filamenta les gusta les gusta venga la filamenta también el apisona flor también me dicen macoto ya casi casi no lo ocupas no ocupas el apisona flor y digamos el girasol primitivo no yo creo que este va a ser un muy buen equipo aunque a lo que más nos vamos a basar más que nada sería pues al lanzaguisantes eléctrico no o sea va a ser nuestra condition win nuestra plantita que con la que tenemos que ganar no así que bueno vamos a poner una línea muy atrás muy muy atrás de lanzaguisantes eléctricos y pues ir partiéndosela estos pollos no están congelados así que bueno ahí estaría se van descongelando poco a poquito tenemos que poner nuestras líneas defensivas y pues otro más no venga ponemos otro lanzaguisantes eléctrico y también otro girasolito por aquí estoy viendo que estos pollos se van a comer mis lanzaguisantes se lo comen en tres dos uno miren nada más me está mordiendo el desgraciado bueno alcanzó a matármelo pero nosotros también lo matamos a él eso no me gustó lo iba a salvar con la filamenta pero dije si aguanta si aguanta 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 y no aguanta eso suele pasarme mucho por aquí y bueno pues a ver miren creo que ya estamos muy bien ahora sí tenemos casi casi todo esto defendido solamente nos haría falta pues un lanzaguisantes y ya está no tenemos la línea cubierta a ver se viene lanzaguisantes por favor eh que eres un poquito pesado eres un poquito caro más que nada a ver no me deja arrastrar ahora la la plantita que también muchos me han dicho siempre macoto no hace falta que arrastres las plantas simplemente tienes que darle clic y clic y listo así de fácil no pero pues yo soy así me gusta complicarme la vida de hecho como que se me hace más fácil arrastrarlo o como estoy acostumbrado pues después en lo otro se me complica más así que bueno ganamos el primer nivel de insania con el lanzaguisantes eléctrico y un poquito con el apisona flor eh a ver para el siguiente nivel voy a poner el apisona flor también eh sí 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 porque se merece salir un poquito más y bueno a ver primer nivel de insania completar aunque tal vez en estos niveles de insania ni siquiera más en falta los los girasoles eh como que no sentí que fueran de mucha ayuda o sí bueno a ver otra plantita que siempre me digan ya no utilizas a ver ya no utilizas la vaina de soja ya no utilizas las florecitas aturdidoras de hecho estas casi casi no las he utilizado sinceramente así que bueno vamos a poner las florecitas aturdidoras y pues no sé qué otra planta vamos a poner digamos el arándano eléctrico les gusta porque a mí sí me encanta vamos a ponerlo vamos a poner apisona flor porque dije se lo prometí y pues vamos a poner también por aquí esta cosa esta otra cosa y a ver qué otra cosita podríamos poner por aquí la filamenta la volvemos a poner puede ser porque la verdad no sirve con el arándano eléctrico así que ahí está la filamenta creo que ni siquiera la ocupe en el combate anterior no así que bueno a ver también déjenme aquí abajo en los comentarios ya que estamos pues díganme cuál otra plantita casi casi nunca ocupo y quieren ver en otro vídeo así que haga de estos no utilizando las plantas que nunca ocupo todavía no sé cómo vaya a titular este vídeo pero bueno a ver qué otra plantita del señor tenemos por aquí el jalapeño también me lo dicen mucho el junco eléctrico también vamos a poner el junco eléctrico para que sea un equipo más o menos eléctrico aunque tal vez ni siquiera lo ocupe sinceramente me voy a basar más que nada a las florecitas aturdidoras y a los arándanos no así que vamos a ver qué tal sale esto uy no puse girasoles no puse girasoles en este nivel tanto que lo estuve diciendo pues en el anterior y en este sí no puse nada así que vamos a poner florecitas aturdidoras hasta atrás cuestan 150 creo que sale más rentable poner arándanos ya no sí 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 los arándanos salen más baratos es que los arándanos están re buenos ahora vamos a poner pues otra florecita aturdidora donde vea los zombies venir los zombies pasar no vienen los zombies o qué pasa ah pues sí sí vienen y vienen un montón estos zombies son muy pesados voy a tener que poner apisonaflor por aquí o tal vez inclusive filamenta filamenta venga filamenta ahí está la filamenta con la filamenta podemos también juncos eléctricos juncos eléctricos con los juncos eléctricos podemos no no vamos a poder gente nos estoy engañando no podemos con esto bueno yo sé que sí se puede se puede defender se puede defender esto madre mía está complicado está muy complicado porque de repente me llegaron siento y la madre por aquí llegaron un montón de zombies ya utilicé todo prácticamente todo lo que puedo utilizar no tengo ya más solecitos ni nada así que espero que con esto podamos defender tengo todavía para una pisona flore ojo a ver ya tenemos florecimiento dorado imitadora y ya podemos hacer la magia por podemos hacer de todo a ver ponemos esta otra florecita aturdidora sinceramente yo no lo veo no estoy viendo esto muy factible si podemos si podemos gente si podemos no se rindan nunca se rindan nunca se rindan miren nada más es que no sé ni dónde defender me llegan por aquí los zombies por todos lados bueno ahí está ya tenemos una línea defensiva casi casi de juncos eléctricos y con eso es más que suficiente no también los arándanos están ayudando bastante las florecitas aturdidoras ya crecieron más o menos ya está tenemos hecho este nivel gente por un momento se me estaba complicando eh fue difícil más que nada porque llegaron todos de volada llegaron un montón madre mía pero de todas maneras logramos defender con este equipo estuvo muy extraño pero bueno ahí está ganamos este nivel de insania por favor los niveles de insania me los desayuno con patatas y de hecho sí porque los juego casi casi siempre los niveles de insania por la mañana así es como si me los estuviera desayunando y de hecho aquí tenemos esta plantita que es muy buena es muy muy buena y si le ponemos una flor lunar adelante pues mucho mejor no así que ya está flor lunar para tener soles esta cosita esta cosita también para tener soles y que otra plantita me dicen que no ocupo mucho a ver ahorita les decía que el jalapeño el jalapeño me lo piden demasiado el lanzarizantes de fuego también me lo dicen ya no ya no lo ocupas casi nunca a ver la guayalaba bueno la guayalaba nadie me la pide sinceramente vamos a ponerlo porque se siente triste la guayalaba también quiere salir a jugar y vamos a poner por aquí digamos esto ya está tenemos un super equipo no les parece más aparte que tenemos esta plantita oscura que nos va a servir un montón primero pongo esto por aquí después esto por aquí para potenciarlas y ya estaría no más o menos ahora vamos a poner los lanzarizantes de fuego por delante más flores lunares aquí al ladito simplemente pues porque sí porque puedo a ver lanzarizantes de fuego por aquí y bueno pues no está nada mal eh yo creo que está bastante bien el equipo bastante bien conformado y más aparte se defiende muy bien esta plantita eh tal vez nos hicieron falta unas nueces pues para defender aún mejor pero no creo no creo porque con esto va a ser más que suficiente a ver voy a poner esto por aquí tenemos el jalapeño para cualquier momento de presión que sintamos que nos van a matar esa línea no bueno es que son unos cracks eh son unas cracks estas plantitas eh me encanta me encanta que parecen muy tiernas muy monas y de todas maneras destrozan ah por cierto le había comprado esta nueva skin y se la iba a quitar porque no me gustó eh entonces para qué la compraste bueno no lo sé ahora vamos a poner esto tenemos al jalapeño que va a destrozar porque si no me van a decir makoto ni lo utilizaste pues tienen toda la razón y se viene un ulti por aquí para cargarnos a la calavera de cristal no no hizo falta ya me la había cargado no puede ser que ya haya acabado con este nivel eh este nivel ni siquiera puse las guayalabas que veloces somos que veloces somos con estas plantas este equipo lo voy a repetir lo voy a repetir para el siguiente nivel tal vez sin la flor lunar porque wow destrozamos venga siguiente nivel de insania que estoy viendo que los niveles de insania como que últimamente están muy fáciles tal vez deberían de subirle un poquito la dificultad no sé dar mejores recompensas bueno ya veremos que que se viene el próximo mes aquí en plantas contra zombies 2 porque estoy seguro que ya se viene el té eléctrico y también las misiones en el tronco no de viaje que bueno se van a venir algunas cosas guapas por aquí en el juego y pues ya quiero que lleguen no así que a ver vamos a repetir el equipo pero sin la flor lunar verdad habíamos dicho y vamos a poner la uva de racimo venga la uva de racimo porque me cae super bien y tenemos como que muchas plantas para hacer daño tenemos la uva tenemos también el jarapeño y pues la guayalaba son plantas potentes a ver vamos a poner lanzaguisantes por aquí no sé porque por ahí los puede haber puesto una línea más atrás pero da igual vamos a ver ahí está otro lanzaguisante de fuego poco a poquito vamos haciendo nuestras líneas defensivas y los zombies parece ser que no quieren llegar ahí viene uno paso a pasito bueno de un golpe de dos golpes se los carga el lanzaguisante de fuego últimamente está muy fuerte o que le pasa o estos zombies están muy débiles bueno este del cono si aguanta mucho más pero tampoco tanto miren como lo destrozamos ahí está bueno pues si de dos golpes se carga un zombie el lanzaguisante de fuego no sé por qué no lo ocupo tanto a ver vamos a poner otra cosita por aquí digamos guayalabas es que igual las guayalabas a ver ahí está madre mía la guayalaba bueno ahí viene ese niño con su búfalo con su búfalo me encanta que aquí siempre les cambio los nombres a las cosas y bueno pues viene bien feliz mira ahí está lo voy a me lo voy a cargar con el jalapeño porque para eso estamos este nivel también tiene pinta que va a ser muy rápido muy muy rápido oleada final oleada final no me aguanta nada una línea de lanzaguisantes de fuego y listo a ver miren estos estas vacas se van a morir ahí está nos quedó viva una ojo 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 vamos a ponerle esto para que se detenga porque ya sabemos lo que pasa hay veces que se pasan de listos los niños y me los avientan hasta mi casa así que bueno listo quedó muy bien este nivel este equipo me gustó hasta me sorprendió el equipo de fuego casi casi lo podríamos llamar bueno ya veremos qué título le pongo a este video y pues hasta me dan ganas de repetirlo este equipo porque me gustó está bastante guapo pero vamos a probar otras plantitas de las que siempre me dicen makoto ya casi casi no ocupas a la manzana mortero siempre me lo dicen la manzana mortero aunque creo que si sale en los videos sinceramente a lo mejor esos videos se los pierden y muy mal hecho activen la campanita para no perderse ningún video aquí del papu makoto ahora la campanita es más imprescindible que nunca y de hecho creo que debería de hacer un video diciéndoles los cambios que nos dijo youtube de la campanita porque ahora la campanita en serio es más importante así que activenla y pues se los recomiendo un montón a ver vamos a ver qué otra cosa podríamos poner por aquí una planta que nunca ocupe el frijolito a ver el frijolito nos puede servir a ver qué otra planta casi casi no ocupamos esta ah ricardo cierto ricardo siempre me lo dicen casi casi no ocupas a ricardo milos ahora vamos a poner por aquí la bombamenta para asegurar porque este equipo no me inspira mucha confianza sinceramente vamos a poner esto por aquí y tal vez nos hagan falta más soles incluso a ver girasol ya está este equipo no me inspira mucha confianza pero de todas maneras lo vamos a conseguir a ver ahí está la imitadora y el florecimiento dorado siempre vienen esos nunca me dicen makoto ya casi casi nunca los ocupas porque siempre los ocupo es súper genial comenzar con bastante solecito al comienzo del nivel así que bueno a ver ponemos esta otra cosa por aquí nos hacen falta frijolitos para defender es que los frijolitos son súper buenos vamos a poner uno por aquí ponemos también las manzanas mortero por atrás por adelante los ricardos y pues por aquí otro girasol bueno bueno como pueden ver tenemos unas líneas bastante defendidas ponemos otra manzana y ya con esto tenemos las líneas completamente defendidas y los ricardos también ayudan a ver vamos a poner otro ricardo y ponemos otro frijolito aunque creo que estos frijolitos ni se los van a comer bueno este me lo aventaron a la cara este zombie me lo aventaron aquí a mi patio que tramposos que tramposos a ver vienen gigantes y todo vienen hasta gigantes ahora vamos a poner más de estas cosas con dos manzanas morteros no voy a poner ni una más con dos manzanas morteros tienen lo demás van a ser rica y también este uy me acaba de aventar un gato un niño no 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 casi casi se come mi planta que asqueroso a ver tal vez haga falta la bombamenta se los dije este equipo no me inspiraba confianza voy a utilizar la bombamenta ah pues no hizo falta bueno ya me inspira más confianza el equipo sinceramente después de esto ya me inspira más confianza porque somos unos crackens ahí están los ricardos destrozando aunque me ponen muchas lápidas demasiadas lápidas y los frijoles que pasa que no se los comen no están buenos o que bueno no me dejan poner los frijoles donde yo quiero porque me salen un montón de lápidas a ver los ricardos son unos crackens y la bombamenta para finalizar venga ahí está bombamenta y nos cargamos aquí a todo dios no bueno llega un niño un gato y ganamos este nivel no ya está ya estaría lo ganamos perfecto bueno pues nos pasamos esto de insania con las plantas que casi casi nunca ocupo así que espero que les haya gustado y pues de todas maneras las voy a seguir utilizando estas plantitas de vez en cuando pues me gusta utilizarlas en los videos nada más que no siempre puedo utilizar todas las plantas que tengo tengo bastantes y me gusta hacer estrategias ¿no? así que bueno vamos a jugarnos un par de niveles más porque siento que este video quedó muy cortito a ver vamos a jugarnos un nivel más a ver a ver con qué nos salen estábamos pasándonos cuevas congeladas ¿no? así que a ver bueno me mandan a tiempos modernos ¿no? si se llama así esta zona ya ni me acuerdo bueno vamos a jugar el día número 25 a lo mejor este se nos complica bastante me acuerdo que este mundo era complicado porque te salen de un portal los zombies ¿no? esto no me gusta no me gusta lo que estoy viendo ¿qué acaba de pasar? ¿qué acaba de pasar gente? bueno ¿y ahora qué hago? mis plantas están muertas vamos a utilizar esto para revivir esto revivimos el otro cocañón o no sé los lanzamaíces sí primero los lanzamaíces que nos van a servir bastante así que lanzamaíces los revivimos a ver tú te vas a tu casa crack a ver vamos a revivir los lanzamaíces no sé por qué ¿qué hacen los los rotinavos? digo los rábanos tremendos remolacha tremenda eso ¿qué hace hasta atrás? ni idea ¿eh? sinceramente no sé qué hace ahí atrás pero vamos a poner pues esta otra cosita creo que ahí no nos sirve de nada ¿eh? no nos sirve para nada a ver estos son niños explosivos yo no sé qué hace también este niño explosivo aquí nos cargamos este tipo no, no lo cargamos a ver lo voy a poner esta humoseta por aquí bueno, bueno somos unos crackens ¿o no? yo creo que sí ponemos esta otra cosa por acá es que ya ya le hicimos este nivel estuvo súper extraño pero de todas maneras pues lo estamos consiguiendo ¿no? como todos unos crackens ya se acaban de comer otra vez mi mi coco cañón madre mía qué pesados son ¿eh? qué pesados son con los coco cañones voy a poner otro por aquí uy, esto ya se está complicando ¿eh gente? estoy viendo que no veo no veo lo bueno aquí a ver, este bicho es un pesado ¿eh? no, no me lo puedo creer no me di cuenta del tipo este a ver, vamos a poner esta otra cosa por aquí no me lo creo no me lo creo no me lo creo ¿qué quieren cagar con eso? ¿qué quieren cagar con eso? gente madre mía este nivel se me está complicando muchísimo es que son muchas plantas extrañas son muchos zombies extraños también y pues no sé ni qué hacer gente no sé ni qué hacer a ver coco cañón coco cañón otra vez revive, revive crack ahí está nos cargamos más o menos aquí las cosas no puede ser voy a revivir esto y voy a utilizar un ulti de la remolacha tremenda a ver qué pasa ahí está más o menos nos cargamos algo uff está muy difícil ¿eh? está muy complicado esto ahí está de nuevo otro ulti y creo que vamos a ganar ¿eh? no sé ni cómo creo que ya estamos a punto de ganar esto te pongo esta otra cosita aquí para que te detengas no sé por qué el lanzamaíces no hace nada ¿eh? y estaba diciendo que las remolachas tremendas no nos iban a servir y creo que nos han servido bastante ¿eh? bueno ya está ganamos dime que sí bueno este nivel se me complicó muchísimo más de lo que ustedes creen pero de todas maneras ganamos este nivel el día número 25 no sé ni cómo ¿eh? no sé ni cómo creo que fue gracias a los ultis de las remolachas tremenda que la verdad nos sirvieron bastante y bueno pues creo que hasta aquí quedaría bien este video espero que les haya gustado un montón y bueno ya saben que si les gustó pueden dejar su suculento like comentar o compartir la verdad eso me alegra la vida y también ya saben que activen la campanita y suscríbanse al canal para no perderse ningún video de plantas contra zombies 2 así que bueno sin nada más que decir nos vemos en el siguiente chao justamente me sale por aquí una notificación yo creo que esta parte la censuraré en el video pero